Maravilloso Rey, maravilloso Jesús Damos gracias en esta mañana porque Tú has sido bueno con nosotros Dios Damos gracias Espíritu Santo por darnos el privilegio en este momento Queremos darte exaltación, adoración y alabanzas a Ti Dios Aunque hayan dos o rey unidos en Tu nombre, ahí está Su Maravilloso Rey, maravilloso Jesús Queremos darte exaltación, adoración y alabanzas hoy Dios En este día porque Tú has sido bueno con nosotros Tú has sido misericordioso Dios mío Cómo no hemos de agradecerte en este día Dios mío Porque Tú has sido bueno con nosotros, maravilloso Rey Porque Tú has aumentado Tus obras sobre nuestras familias Tú has aumentado Tus obras sobre nuestras vidas Dios mío Queremos darte honra y gloria en esta mañana Queremos darte exaltación a Ti Jesús Porque Tú has sido bueno con nosotros No sé qué le tienes que decir a Dios Hay tanto por qué agradecerle, hay tanto por qué decirle en este día Maravilloso Rey, maravilloso Jesús Cuánto le tiene una ofrenda y aplausos a Dios Le doy la bienvenida a los que están presentes, a los que se conectan Y le damos honra y gloria a Él Cuántos dicen amén Maravilloso Rey, maravilloso Jesús Dale con las palmas Maravilloso Dios, maravilloso Rey Y le decimos Has aumentado, oh Dios, sus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Dile Has aumentado, oh Dios, sus maravillas Misericordia Misericordia Me da día tras día Tu canto en mi boca Hará ¿Por qué? Grandes son Tus obras Podería y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y todo está Y grande es Tu dominio El universo lleno está de Tu poder Grande eres Y grande son Tus obras Podería y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y todo está Y grande es Tu dominio El universo lleno está de Tu poder Y grande eres Tú Grandes son Tus obras, Dios ¿Cuánto le pueden decir? Has aumentado, oh Dios, sus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Misericordia Misericordia Me da día tras día Tu canto en mi boca Hará ¿Por qué? Grandes son Tus obras Podería y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y todo está Y grande es Tu dominio El universo lleno está de Tu poder Grande eres Grandes son Tus obras Podería y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y todo está Y grande es Tu dominio El universo lleno está de Tu poder Grande eres Grandes son Tus obras Tuyo es todo imperio Toda gloria y todo está Y grande es Tu dominio El universo lleno está de Tu poder Grande eres Grandes son Tus obras Podería y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y todo está Y grande es Tu dominio El universo lleno está de Tu poder Y grande eres Tu Amén Las obras del Señor son grandes ¿Cuántos dicen amén? Maravilloso Rey Y le cantamos al Rey de Reyes Señor de Señores Amén ¿A qué hemos venido? Al glorificar el nombre de nuestro Dios Amén A bendecir su nombre Maravilloso Rey Maravilloso Jesús Maravilloso Rey Cuán hermoso eres Tu Dios Maravilloso Dios Tú eres hermoso Te decimos en esta mañana Cuán hermoso eres Jesús Son Tus palabras Es Tu amor Es Tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es Tu poder Es Tu poder Fue Tu cruz Dile cuán hermoso Cuán hermoso Eres Jesús ¿A quién más iremoso a quien más iremoso a quien más iremoso a quien más iremoso a quien más iremoso son tus palabras Fue Tu cruz Fue Tu cruz La que me salvó La que me salvó La que me salvó A Ti Jesús A Ti Jesús Y le doy gloria Te 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 doy gloria gloria A Ti Jesús Cuán hermoso a quien más iremoso 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 a quien más iremos La que me salvó Me rescató Un momento Un momento Ahí nos dio libertad Te damos gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Le damos gloria a Dios en esta mañana ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna Dios? Maravilloso Rey Maravilloso Jesús Y te damos gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Maravilloso Rey Te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Solamente es nuestro Dios Por todo lo que Él ha hecho Por todo lo que Él ha hecho por nosotros Por todo lo que Él ha hecho por mi familia Por mis padres Por mis hermanos Por mis hijos Por todo lo que Él ha hecho por mí ¿Por qué no agradecerle a Él? Maravilloso Rey Maravilloso Rey Maravilloso Rey Esa cruz no fue en vano Dios Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Toda honra es tuya Dios Toda gloria es tuya Jesús Maravilloso Rey Maravilloso Rey Maravilloso Jesús Tú abres caminos donde no lo hay Tú darás respuesta Donde pensamos que no habrá respuesta alguna Tú eres el único que recogerás en donde nos sembrás Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin Dios Gracias por ver la vida Música Estamos viendo que tú eres el mundo, saldremos en victoria de tu mal. Debemos orar con nuestras vidas, estás orando a nuestras familias. Ven, Señor, restauramos. Aquí estás, debemos morir. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Cumples promesas, tu sentimiento, mi Dios, así eres tú. Amén. Dile aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, milagroso, milagroso. Abres caminos, cumples promesas, tu sentimiento, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, tu sentimiento, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 aunque no. Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás Díselo Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás orando, siempre estás, siempre estás orando, aunque no pueda haberse sobrado, aunque no pueda haberse sobrado. Siempre estás, siempre estás orando, siempre estás, siempre estás orando, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en ti, mi Dios, así eres tú, milagroso, milagroso, abres caminos, recibe de Dios esa respuesta. Dios, así eres tú, milagroso, milagroso, abres caminos, recibe de Dios, así eres tú, milagroso, abres caminos, recibe de Dios esa respuesta. El Señor está orando, milagroso, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda haber, aunque no pueda haberse sobrado, aunque no pueda haberse sobrado. Siempre estás, siempre estás orando. Siempre estás, siempre estás orando. Aunque no pueda haberse sobrado. Siempre estás, siempre estás orando. Siempre estás, siempre estás orando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás orando. Siempre estás, siempre estás orando. Aunque no pueda haberse sobrado. Aunque no pueda haberse sobrado. Siempre estás, siempre estás orando. Siempre estás, siempre estás orando. Si pertenecemos y permanecemos en Él, dice su palabra. Si permanecemos en Él, si permanecemos en Él, si permanecemos en Él, entonces pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Y adoraré. Él nos oye y Él trae respuesta. Solamente apuérrate del Señor en esta palabra. Aquí estás. Porque para Él todo es posible. Porque para Él todo es posible. Obrando en mí. Y no importa si te dicen que no hay sanción. Te adoraré. Tan solo espera en Él. Tan solo confía en Él. Tan solo en Él está nuestra esperanza. Gracias, Señor. Aquí estás. Aquí estás. Sanando mi corazón. Te adoraré. Aquí estás, Señor. Llegue lo que llegue. Pase lo que pase. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire. Mientras su corazón palpite, alabarás a nuestro Dios. Se puede caer este mundo a nuestro alrededor. Señor. Pero no dejaremos de alabar a nuestro Dios. Aquí estás. Locando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, donde todo es realidad. Y al tiempo, una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, y eres todo para mí. Llévame allá, llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar. Para escucharte hablar, donde todo es realidad, y el tiempo no existe más. Llévame allá, una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, y eres todo para mí. Tú eres nuestro todo, Dios. Jesús, mi fiel amigo, tú nunca fallas, Jesús. Mi dulce caminar, quédate conmigo, y quédate conmigo. No voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. En nuestras fuerzas, es imposible caminar con Cristo. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo, no voy a volver atrás, entonces tú puedes decirle al Señor, yo no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Y aunque te hayan dejado solo o sola, y aunque te hayan decepcionado en el camino, Jesús es tu buen amigo, Él es tu amado, Él toma tu mano y Él te ayudará. Tan solo deleítate en esta hora, en su presencia. Y dile Señor, Jesús, yo quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Yo quiero más allá de ti, Señor, 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 yo quiero más allá de ti, Señor. Señor, yo quiero más allá de ti, 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 Señor, yo quiero más allá de ti. Y si aún hay que dejar una y otra, por amor a Él, vale la pena hacerlo. Vale la pena dejar muchas veces, muchas cosas que están obstaculizando el camino. Pero vale la pena aferrarnos a su mano y caminar con él Una mira más, un tiempo más Sigue avanzando en el nombre de Jesús Aferrate solo en esta hora a su presencia Jesús mi fiel amigo Tú nunca fallas Jesús Mi dulce caminar Quédate conmigo Dios Quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver Volver Atrás Esteban lleno del Espíritu Santo Murió de rodillas Pero glorificando a nuestro Dios Es el mismo Dios de Esteban Es el mismo Dios de nosotros Y él nunca dudó De lo que Dios es El Espíritu Santo estaba haciendo en él Y nunca dudó de la presencia de Dios en su vida Y mientras lo crucificaba Mientras que lo apedreaban Arrodillado Miraba al cielo Veía los cielos abiertos Y en la Biblia dice Lleno del Espíritu Santo No voy a volver No voy a volver Atrás En el nombre de Jesús Declaramos que Señor No voy a volver Atrás Y en su nombre vamos a permanecer Porque el que persevera hasta el fin Ese será salvo Decidimos llegar a la meta Decidimos llegar en el nombre de Jesús Que nada te detenga Si por algún momento Te has sentido débil en la carrera Te has sentido confundido Y has pensado que no puedes continuar Pues ahora el Señor te dice Esfuérzate y sé valiente Mira que te mando Mira que te mando Te mando que seas fuerte y valiente Porque yo el Señor Está contigo El Señor nuestro Dios Está con nosotros Y vamos a decidir continuar Porque Él nos sustenta de su mano Gloria a su nombre Gracias Señor Gracias Señor Es un deleite tu presencia Señor Gracias Jesús Gloria al Señor Dios les bendiga En esta mañana Pueden ponerse incómodos Los que están en la casa de Dios Y un saludo especial Para los que están Desde sus lugares Por este medio virtual Pero con el corazón Bien concentradito En este propósito De adorar al Señor Bueno realmente una y otra vez Yo me pregunto A veces nosotros se nos olvida Y hacemos planes y planes A usted le ha pasado Que hace tantos planes Y tantas ideas Y a última hora Como que no resultan Bueno para Dios Nada se escapa de sus propósitos Se suponía que hoy Era el día de las fiestas De las primicias Pero como hemos tenido Dificultad por el paso Para que algunos hermanos Pudieran llegar Hasta esta Hasta la congregación Entonces dando lugar A que abran vías Y todo Por todo este tema Del ciclismo Pero claro que hoy Hemos dado a Dios También este culto Que ha valido la pena A ver ¿Quién le ha entregado Al Señor hoy lo mejor? Y Él lo ha recibido Porque es para Él Pero en cuanto A las primicias Y al tema como tal Y a lo que queremos realizar Quedó para dentro De ocho días Mejor dicho Dios sabe hacerlo Todo bien Porque tal vez A usted y a mí Nos faltaba la primicia Para hoy Pero yo creo Que el Señor Nos va a dar Otro día De más De gracia De espera Porque Él da semilla Al que siembra Yo eso lo creo Y es Lo he vivido Durante estos Treinta añitos De vida cristiana Lo he vivido Tan constante En mi vida Él da semilla Al que siembra Así que yo le voy a invitar Para que si usted En fe Quiere llevar Este sobre Que bueno Son los sobres De diezmos Pero este está Bien especial Dado al tiempo De la primicia Al finalizar Ahí al pie De la alfolía Que usted lo encuentra A mano izquierda Saliendo Lo encuentra Y lo puede tomar Y si usted Lo quiere hacer En fe Esto es un tema De gratitud Esto no es La pirámide Yo no le estoy diciendo A usted Traiga diez mil Que a los dos días Se va a encontrar Trescientos mil No es así Al Señor No lo compramos Es que todo lo que Le damos ya es Mire así fuera mucho Sigue siendo poco Porque todo lo que Le damos es en gratitud Porque de lo recibido De él De eso damos Si nos tiene Con vida y salud Si usted pudo trabajar Si está consciente Si tiene los cinco sentidos No es una inteligencia propia Él tuvo misericordia De usted y de mí Nos permite Pensar Laborar Hacer Generar Algunos recursos Por su gracia Nada más Entonces Damos en gratitud Quiero recordarles Que el martes Continuamos Con la oración Fuertemente Los que pueden venir A la casa de Dios A las siete de la noche Y los que no Nos hemos conectado De una manera gloriosa Si usted todavía No se ha podido conectar El martes Es una horita Pero no cualquier hora Una hora de poder Le invito para que usted Bueno Le pregunte al pastor Pastor A ver ¿Dónde llega el link? ¿Cómo hago para yo Entrarme esa horita Y ganarme tremenda bendición? Yo lo he sentido Como el Señor Despeja los aires Y trae bendición Sobre mi casa Eso es una hora Que se va volando Pero poderosa Levante la manito Los que han podido Entrar al tiempo virtual Son pocos Y otros han podido venir Pero ahí está la propuesta Todavía lo puede hacer Miércoles Nos volvemos a ver En la mañana El ayuno Nueve de la mañana Quienes puedan venir Y en la noche Siete de la noche Aquí en la casa de Dios Y el jueves Se continúa Con la otra bendición Tan tremenda La escuela De formación integral Que temotas Que tema Tan grande Yo no sé si temotas Sea una palabra Perdón Por maltratar El castellano Pero me emocioné Al pensar Engrandecer El tema Y lo que quiero decir Es Que tema Tan grande Tan importante Poder comprender Que de la palabra De Dios Me va formando A mí Y cómo tengo Que estar preparada Para formar A otro Por eso Esa escuela Es demasiado importante No sé si todavía Usted tenga un chance Yo no estoy autorizada Para decirlo Pero no voy a mirar Al pastor Y voy a decir Si todavía no ha entrado Háblese con él Para que se logre Alguna cosita No sé si hay forma De que se pueda Desatrasar Le ponga al día Pero es tanta La bendición Que yo quisiera Invitarle Póngase al día Porque vale la pena Prepararnos Y los viernes Se va a recibir Una cápsula de fe Que se han venido Recibiendo Pero hay alguna Modificación allí Lo único que le digo Es esté muy atento Porque vamos a hacer Un seguimiento De un tema Del líder Que brilla Que brillemos Con la luz De Cristo Así que si usted Se lo quiere ganar Inscríbase ahí Dígale Pastor Quiero que me llegue A mí Los viernes Esa cápsula De fe Que tiene que ver Con algo consecutivo Que vamos a trabajar Durante este año Bueno No siendo más Vamos a darle Gracias a Dios Por poner Ese corazón Generoso En su vida Y bendecir La obra de Dios Yo creo que el pastor Nos estará dando Por ahora Y más adelante Esas buenas noticias Yo quiero recordarle Desde aquí Que en la prédica pasada Creo que fue la pasada Que él dijo Y les tengo No sé qué palabra Juela cruzó Como la chiva La buena noticia Algo Entonces yo creo Que el Señor Está haciendo Y hará Cosas mayores Así que nos preparamos Porque de todo Lo que Dios Trae a la iglesia Es porque lo usa A usted A usted Porque las cosas No llegan así No más que Uy se apareció esto Ve mira No estaba Y ya se apareció ¿Quién lo trajo? Un ángel No yo creo Que ese ángel Tiene nombre Así que Dios Les bendiga A cada uno Por su amor Por su generosidad Los que aportan Para la canasta De amor Para bendecir Las familias Y bueno Vamos a orar En este momento Por las familias Que están sufriendo Por lo que ocurrió Allí en la avenida Del río No sé Quienes han podido Pasar por allí Pero si las fotos Y los videos Son escalofriantes Otra cosa Es usted Pasarse por ahí Mi esposo Y yo estuvimos En ese terreno Y yo le voy a ser honesta Usted como que Los pies Le hacen Salga O sea Se percibe Es el dolor Es una cosa Tan fuerte Señor bendito Y eso que hay Situaciones peores Aún Cierto Que tal si usted Por un instante No sé si se ponga En pie O ahí sentadito Pero conéctese Con Dios Con todo mi corazón Quiero invitarle Para que oremos Por estas familias Y esto nos tiene Que llevar a nosotros A ser muy agradecidos Con Dios Que tenemos vida Usted está con su familia Usted hoy no está No está velando Un hijito Una hijita Bendito el Señor Esos padres Que perdieron sus hijitos Aquí nos piden oración De manera especial Por Cristian Pérez Pérez Él se encuentra Hospitalizado Aquí en el San Jorge Y con él Hay muchas personas más No solo los que están heridos Sino los que les quedó El corazón destrozado Por perder un familiar Papá Dios Gracias Porque mientras nosotros Nos estábamos levantando Contentos Y estábamos tal vez Pensando en preparar Un desayunito Otros no pudieron Ese día levantarse A desayunar Señor Queremos rogar Por las familias Que están sufriendo Un dolor profundo En su corazón Que están de luto Madre Allí en la avenida Del río Tú conoces El lugar Las casas Las familias Desde el más chiquitico Hasta el más anciano Les conoces Y hoy quiero poner Señor En unidad Con la iglesia Rogarte Que les abraces Rogarte Que les bendigas Y que sigan Llegando las ayudas Aún representadas Por tu iglesia Que debemos de ser Los primeros Señor Pero padre No solo la ayuda Material Señor Ellos están Necesitados De una palabra De un abrazo De un aliento Están necesitados De decirles Aunque haya dolor Aún hay esperanza Padre Ayúdanos A hacer tu obra Ayúdanos A mirar Con tus ojos Ayúdanos A hacer tus brazos Ayúdanos A hacer tus pies Padre Que tu amor Cubra Todas esas vidas Te las entregamos Señor Y en la vida De Cristian Pérez Pérez Haya sanidad En él Y en todos Los que están En recuperación En algún proceso Hospitalizados O en observación Tú les conoces Padre Quedan en tus manos Señor Y nosotros Quedamos tan agradecidos Por tanto amor Porque una vez más Señor Hemos podido verte Guardándonos Una vez más Protegiéndonos Por eso hemos venido Este domingo A darte gloria Y honra Porque tú Señor Has sido Eres Y serás Nuestro Dios Gracias por tu palabra Que edifica Nuestras vidas Hoy nos fortalecemos Hoy nos llenamos De gozo Porque tu palabra Transforma Nuestro ser Quedamos en tus manos Señor En el nombre De Dios Amén Usted puede dar a Dios Un aplauso De gratitud Dale gracias Dale gracias Porque hay una espinita Que es a tu familia Ama a tu familia Amás a tu familia Si tienes conocido A tu esposa A tu esposa A tu esposa Amales Amales Un cuarto comienzo Vida feliz Y discútenlo Y discútenlo Porque muchos Creen que tienen Más vida Y se desacaba Mucho Gracias Jesús Te bendecimos Te glorificamos Gracias porque Tú has sido Bueno Y maravilloso Señor Con nosotros Tus manos Señor Estamos Dirígenos Espíritu Santo Toma control De nuestras vidas En el nombre De Jesús Amén Buenos días Dios les bendiga ¿Cómo han estado? Gloria a Dios Ya se saludaron Los unos a los otros Los de un lado Atrás Que bueno Vernos En nombre del Señor También a los que están Conectados Que bendición Saludarles En el nombre De Jesús Bueno Muy bien Vamos a la palabra Y vamos a San Juan Capítulo 20 Verso 24 San Juan Capítulo 20 Verso 24 En el nombre De Jesús Amén Dice Pero Tomás Uno de los doce Llamado Didimo No estaba con ellos Cuando Jesús Se presentó Le dijeron Pues los otros Discípulos Hemos visto al Maestro Al Señor Y Él les dijo Si no veo En sus manos La señal de los clavos Y meto mi dedo En el lugar De los De los clavos Y meto mi mano En su costado No creeré Ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas Cerradas Se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros Luego dijo Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Acerca tu mano Y métela En mi costado Y no seas Incrédulo Sino Creyente Entonces Tomás Respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás ¿Creíste? Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Amén Gloria a Dios Yo creo que Como dicen Una cosa es que le cuenten Y otra cosa es vivirla ¿Cierto? Pero imagínese usted En esta escena Usted como ¿Qué sentiríamos? Aquí hay Están Dos protagonistas Tomás Y el mismo Señor Jesús Y vemos entonces Que Tomás A pesar Miren A pesar de que Tomás Estuvo Tres Más de tres Años Con Jesús Para arriba Y para abajo De un lado Al otro ¿Usted sabe Cuántos milagros Vio Tomás? ¿Usted sabe Cuántas cosas Sobrenaturales Vio Tomás? La pregunta es Tomás sabía Que Jesús Iba a resucitar Jesús Jesús ya lo había Anunciado Como tres O muchas veces Pero vemos De que Jesús Vemos de que Tomás Si No Creyó O no creía Tal vez A lo que Jesús Había dicho Pero Tomás Estuvo Con Jesús En cuántas Resurrecciones A cuántos Jesús Resucitó A cuántos Jesús Sanó A cuántos Jesús Hizo un milagro O cuántas veces Jesús hizo un milagro De la provisión Si o no Cuántas veces Vio Tomás Que Dios Mismo Libró Los libró De un peligro Si o no De una Apedreada Lo que sea Cuántas Cosas Vio Tomás Y será que Tomás Entonces No estaba Creyendo Que Jesús Resucitaría Uno de los Principios Comunes En este tiempo Todavía Muchos Han Volteado Como dicen Por ahí La torta Jesús Siempre Nos enseñó O siempre Viene enseñando Desde hace Dos mil años Que debemos Que debemos Creer Para ver Pero Hoy en día Las cosas Lo han volteado Si Hoy muchos Quieren Ver Para creer ¿Usted Usted y yo En cuál De los dos Bandos Estamos Ojo Tomás Era cristiano Supuestamente Tres años Con Jesús O más de tres Años Con Jesús Tomás Vio muchas Cosas Sobrenaturales Pero todavía Tenía en la cabeza Ver Para creer ¿Usted Ha escuchado? Ah no Si yo no veo No creo Y muchos Todavía Fundamentan Su fe En ver Para creer Así que Entonces Todos Todos Dicen ser Cristianos Todos Dicen ser Creyentes Si Pero Hasta que no tengan Una explicación Lógica Evidencias De lo que Ocurre La explicación De un Proceso Por qué Se produjo No creen Más como cristianos ¿Cuál es nuestro Fundamento En la fe? De que la fe Va más allá De que De la lógica Del proceso Y de la Evidencia Si Es por eso Que nosotros Si hemos Creído en Dios Hemos creído En Cristo Si Hacemos Y hacemos La voluntad De Dios Decimos Hacer la voluntad De Dios Debemos de estar ¿En qué bando? Creer Para ver O ver Para creer ¿En cuál bando Nos encontramos? Creer Para ver En estos Tiempos La fe La han vuelto Relativa No Demuéstremelo Que así es Por eso Una palabra Dice Que el justo Vivirá por Fe Porque cree Antes De ver Si Aquí Estaba En la Ya estaba En la resurrección De Jesús Si Y dice que Tomás No estaba En una ocasión Cuando Jesús Se les presentó Y ellos Muy emocionados Entonces le dicen ¿Cómo? Hemos visto Al Señor ¿Y qué les dijo Tomás? Si no veo En sus manos La señal De los clavos Y no meto El dedo Si no meto El costado En su En su La mano En el costado Pues No voy a Creer Así que Dice No creeré ¿Cuántos De pronto Necesitan Ver Para creer O ¿Cuántos Ponen Barreras Para Ver Lo que Dios Quiere hacer ¿Cierto? Una de las Problemas Más comunes De hoy en día Es que Primero Quieren ¿Qué? Ver Pero yo me Pregunto ¿Cuántas Cosas Vio Tomás? ¿Cuántos Milagros Vio Tomás? Así que Parece ser Que más Que Ver Para creer Es una Es una Inclinación A la Incredulidad A no Querer ¿Qué? Creer Tomás fue Testigo De tantos Milagros Lealos Lealos Todos En los Evangelios Ahí Estaba Tomás Cuando Resucitó El hijo De la Viuda Cuando Resucitó A Lázaro Cuando Fueron Sanos Tantos Acá Ellos Cuando Estaban En la Casa De Pedro Que Donde Fue sana La Suegra Y Muchos Fueron Sanos Ese Día Jesús Había Hecho Muchas Cosas Si Evidenciando Que Era El Todopoderoso Cosas Que Nadie Había Hecho Pero Tomás A la Final No Creyó A lo Que Los Disípulos Les Habían Dicho Cuántos Disípulos Habían Dicho Esto Diez Porque Diez Porque Uno Ya Se Había Matado Suicidado Y Tomás Era El Que No Estaba Los Otros Diez Fueron Testigos Oculares Si Donde Jesús Se Les Apareció Pero Tomás No Creyó A su Testimonio O sea Que Los Diez Estaban Locos O sea Que Los Diez Habían Confabulado Para Hacerle Una Trampa Tomás No Lo Habían Visto Pero Tomás Aquí No Había Creído Así Que Tomás Es Un Tipo Si O Un Prototipo De Aquellos Dicen Ser Creyentes Cristianos Pero Que Se Mueven Solamente En El Principio De Ver Para Creer Que Clase De Cristianos Entonces Somos Que Cristianos Nosotros Somos Somos Los Somos Los Creyentes Que Que Le Creen A Lo Que Le Dicen A Otros Que Están Testificando Cuantos Enfermos Hay Y Uno Les Puede Decir No Es Que Dios También Me Sanó De Eso Si Demuestra Demuestra Y Bueno Y Aún Se Les Pueden Llevar Las Pruebas Mire Antes Y Después Pero Tampoco Creen Así Si Yo Creo Pero Yo No Sé Si Yo También Puedo Serlo Si O Sea Que Son Personas Como Tomás Que Necesitaba Evidencias Para Creer Usted Necesita Evidencias Para Creer Tenemos Una Fe Auténtica O Somos Todavía La Fe Que Necesita Un Proceso Lógico O Somos Todavía De Los Que Necesitamos Una Evidencia Explíqueme Pero Por Que Pasó Eso Cuantos Han Sido Sanos Cuantos Dios Dios Se ha Mostrado En Algún Milagro Cuantas Veces Dios Se ha Glorificado En Algo Si Usted Necesita Una Explicación De Eso Usted Necesita Una Explicación De Donde Salió Esa Sanidad Se Necesita Tener Pruebas De Como Dios Le Sanó De Cáncer Tal Vez O De Una Enfermedad X O Y Como Le Sanó De Migraña Como Le Sanó De Esto Aquello O Como Dios Dio La Provisión Para Algo Que Usted Necesitaba Así Que La Incredulidad De Ver Para Creer Pone Obstáculos Para 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 Ver El Mover De Dios Por Eso Tenemos Que Tener Claro Que Clase De Cristiano Somos Vemos Para Creer O Creemos Para Ver Creo Para Ver O Veo Para Creer Necesitamos Alguna Evidencia O Alguna Lógica Algún Proceso Lógico Será Que Necesitamos Todavía Eso O Simplemente Puedo Creer Y Ver La Gloria De Dios Todo Lo Que Está Escrito Escrito Está Usted Necesita Como Jesús Resucitó Necesita Evidencias Necesita Así Que Necesitamos Digamos Movernos O Sacudir La Cabeza Un Poco Aterricemos Que Clase De Creyente Soy Creo Para Ver O Veo Para Creer Somos Cristianos Cristianos O Somos Cristianos Tomasinos Si o No Soy Cristiano Porque Creo En Cristo O Soy Cristiano Tomasino O sea No Yo Necesito Ver Primero A Jesús Y Le Creo No Yo Primero Tengo Que Cristo Se Me Aparezca Y Ahí Si Que Cristo Me Hable Primero Y Ahí Si Le Creo ¿Qué Cosas No Ahí Donde Tenemos Que Reflexionar Si Por eso Dice La Palabra Ahí Mismo El Mismo Juan Y Más A Todos Los Que Lo Recibieron Juan 1 12 A Los Que Creen En Su Nombre Les Les Dio La Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Porque Soy Hijo De Dios Porque Creí Porque Creo Que Jesús Es El Hijo De Dios Que Murió Resucitó Y Que Volverá Muchos Todavía Dudan Pero Será Que Si Pues Si Fue Anunciado Desde Génesis Y Los Profetas Mayores Y Menores Y Llegó Pues Él Dijo Que Volverá Y Si Él Dijo Que Vuelve Es Porque Vuelve Y Jesús Se Le Presentó A Tomás Tomás Míreme Necesita Más Pruebas Venga Meta El Dedo Si Es Capaz Ve Aquí Está El Costado Meta Pues La Mano Oiga Ustedes Que Creen Que Tomás Lo Haría Ustedes Creen Que Tomás Lo Hizo Ah Usted Creen Que Jesús Tomás No Tomás Aquí Según El Se cayó Al Suelo Y Dijo Señor Mío Y Dios Mío Eso En el Original Es Una Expresión De O sea De Un Susto Dios Si Es Verdad Eso Acá Es Una Expresión De Espantado Si Y Jesús Si Resucitó En su Cuerpo Físico No En el Espíritu En su Cuerpo Físico Porque Comía Porque Todavía Porque Ellos Lo Pudieron Tocar Ustedes Creen Que No Lo No Lo Mejor Dicho Se Le Tiraron Encima Jesús Resucitó Resucitó Claro Pero Usted Es Tomasino O Es Cristiano Dios Espera Dios Dios Espera Que Nos Tengamos Esa Fe De Creer Para Ver Tengamos Esa Esa Fe De Poder Creer Para Ver Si Ocho Días Después Verso 26 Después Oiga Tomás Tomás No Creyó A Lo Que Ellos Le Dijeron Yo No Sé Que Habrá Pensado Tomás No Sabemos Pero Tomás Que Habrá Pensado Durante Estos Ocho Días Ah Si Ve Jesús No Resucitó Demuéstremelo Demuéstremelo Hasta Que Yo No Vea Ocho Días Tomás Enascuas Ay Jesús No Resucitó Jesús No Resucitó Si ve Que No Ocho Días Después Estaban Otra Vez Sus Disípulos Dentro Ahora Ya Especifica Y Tomás Allí También Llegó Jesús Ojo Estando Que Las Puertas Cerradas Solo Jesús Podía Hacer Eso Y Se Puso En Medio De Ellos Y Saludó Pasa A vosotros Yo Creo Que Tomás En ese Momento Se Puso Pálido Si o No Yo Creo Que Impalizó Impresionante Y Luego Lo Llamó Y Dijo Luego Dijo Tomás Meta Pues El Dedo Y Acá Está El Costado Meta Pues La Mano Y Ahí Vemos Entonces La Expresión De Tomás Respondió Y Dijo Yo Creo Que Eso Fue Un Grito Así Que Aquí Vemos De Que Jesús Espera O Dios Espera Que Nosotros Se No Tengamos Mire Que Solo Llamó A Tomás Porque No Llamó A Los Otros A Los Otros Discípulos Porque Quién Era El Incrédulo Tomás Así Que Entonces Tomás Yo Al Ver Esto Tuvo Que Romper Esas Barreras O Esos Muros De Incredulidad Porque Ya Lo Vio Ahora Si Se Le Apareció Cuando Vio La Aparición Del Señor Si Todos Estaban Ahí Ahí Estaba Tomás Dios Jesús Mismo Se Le Presentó Con Las Evidencias Esa Lógica Que Tomás Tenía Ahí Tomás Tuvo Que Digo Ya Digo Si Señor Esto Es Real A Usted Y A Mí Todavía Tenemos Dudas Será Que Todavía No Tenemos La Capacidad De Creer En Milagros De Evidencias Será Que Todavía Todavía Nos Da Vuelta La Cabeza Si Que Necesitamos Ver Para Creer Será Que Todavía Estamos Dudando De Que El Señor Existe O De Que Estamos Todavía En Una Religión Será Que Todavía Estamos Todavía Estamos Con Algo De Chispas De Incredulidad De Ahí Que Nosotros Necesitamos Cada Vez Un En 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 Con El Señor Mismo Hermanos Amigos Creer Es Una Decisión No Una Emoción Es Que Yo No Siento Creer No Es Si Usted Siente O No Siente Simplemente Es Tomar La Decisión De Creer Aunque No Vea Aunque No Sienta Infortunadamente Hoy Muchas 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 Veces El Cristianismo Se Ha Vuelto Más Emocional Que De Fe No Es Que Yo No Siento Orar Es Que No Palabra No Me Dice Que Los Que Sientan Orar Oren La La Palabra A Me Dice Ore Y A La Iglesia Tesalónica Le Dice Ore Sin Cesar Efesios Nos Dice Oren Constantemente Jesús Nos Dijo En 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 Uno De Los Evangelios Hacer Aquella Viuda Insistente Oren Oren Pero No Dice Si usted Siente Orar Amigos Iglesia La vida Cristiana No Consiste En Una Emocion Sino Una Convicción En Creer Aunque Yo No Vea Si Elías Allá En Reyes Tuvo Que Elías Envió A su Siervo Y Le Dijo Sube Siete Veces Sube A ver Que ve Y Dice Que Subía Y Bajabas No No Veo Nada Siga Subiendo Siga Subiendo Al Último Dijo Veo Una Nube Como La Palma De Una Mano Imagínese Que Es Una Palma En Una Nube Una Cosa Pequeña Cierto Dijo Ahora Si Corra Porque se Vino El Aguacero Corra Pero Cuántas Veces Tenemos Que Esperar Tener Paciencia Y Aunque No Vea Es Caminar Si Es Proceder Aunque No Vea Aunque No Sienta Aunque No Escuche Aunque No O sea No Hay Una Evidencia Pero Yo Sigo Caminando Por 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 El Fe Vivirá Por La Fe Camina Por La Fe Actúa Por La Fe Si Así Que Mis Amados Tal Nos Asaltan Tal Ve Las Dudas Tal Ve Parece A veces Que Quiero Una Evidencia Pero Hermanos Iglesia Amigos La Caminar Con Dios Es Creer Y Veremos Quien Ha Visto El Cielo Ahora Nadie Lo Ha Visto Cierto Pero Pero Quien Escribió Apocalipsis Muestra Y Dice Es Así A un Pablo Parece Ser Que Vio Azul Que Subió Al Tercer Cielo Y Vio El Cielo Pero Es Tan Grande Que No Pudo Describir Exactamente Como Era Y Usted Mira Apocalipsis Y Lo Escribe De Una Manera Con Cosas De La Tierra Pero Parece Ser Que Es Algo Mucho Más Grande Que Cosas De La Tierra Aún Compara Los Cimientos Con Piedras Preciosas Apocalipsis Me Muestra Que Cielo Quemar De Cristal Yo No Entiendo Que Es Mar De Cristal Pero Debe De Ser Algo Que Es Glorioso Pero Me Dice Calles De Oro Pero Calles Aún Jesús Nos Dice Que Él Fue Hacer Morada Casas Un Lugar Para Nosotros Pero Pero Entendemos Como Pero Saben Que Lo Más No Más Me Parece Como También Algo Raro Que Dice Que Ninguna Cosa De Aquí En La Tierra Entrará En El Cielo Pero Quien Describe El Cielo Dice Calles De Oro Osea Que Será Algo Mucho Más Poderoso Y Más Glorioso Que El Mismo Oro Que Las Mimas Piedras Preciosas Yo Solo Lo Creo Que Es Algo Que Es 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 Glorioso No Lo Hemos Visto Algún Día Lo Veremos Pero Ya Lo Podemos De Pronto Visualizar Un Poco Si a mi Apocalipsis Me dice Calles De Oro Mar De Cristal Ya No Hay Sol Ya No Hay Luna Ya No Hay Calor Ya No Hay Frío Ya No Hay Siquiera Hay Hambre Ni Cansancio Ni Fatiga Ni Enfermedad Ni Dolor Ni Nada Eso Imagínese Cómo Será Y Nuestra Mente No Alcanza Percibir Esto Pero Si Lo Puedo Que Creer Amén Así Que Entonces Necesitamos Para Empezar A Creer Un Encuentro Personal Con Mismo Señor Para Que Vive Nuestra Fe Si Así Como Pedro Muchos Le Dijeron Al Señor Señor Aumentanos La Fe Hermanos La Vida Cristiana Está Basada En La Fe Y El Señor De Con Muy Claro Si Miremos El Estado Lo Que Le Dijo A Tomás Si Dijo Jesús Le Dijo Porque Me Has Visto Tomás Creíste Bienaventurados Los que Que Los que No Vieron Pero Que Pero Creyeron Si Entonces El Señor Nos Dice Y Aún El Señor Le Dijo Y No Sea Sin Crédulo Verso 27 El Último Renglón Y No Sea Sin Crédulo Sino Que Creyente Hermanos Dios Que Nos Está Mandando Que Aún En Estos Tiempos Que No Dudemos Si Que No Que No No Seamos Creyentes Sin Crédulos Porque A veces No Vemos Milagros Porque No Creemos Porque No Los Visualizamos Si Porque No Tal Vez No No Estamos Como A veces No Nos Conectamos Pero Dios Quiere Hacer Esos Milagros Hermanos Dios Quiere Transformar Nuestra Vida Quiere Transformar Nuestra Sociedad Quiere Transformar Donde Quiera Que Estemos Pero Que Creamos Que Lo Puede Hacer Usted Y Yo No Podemos Convencer A Nadie Olvídese De Eso Pero El Espíritu Santo Si Lo Puede Hacer Si Puede Convencer Los Corazones Si Puede Convencer Las Vidas Pero Dios Nos Invita A Que Le Creamos Así Como Lo Hizo Abraham Y Vamos A Romanos Capítulo Cuatro Verso Dieciséis Y Mire Aquí Aquí Apóstol Pablo Está Retomando Abraham En Donde Más o Menos Unos Tres Mil Quinientos Años Atrás O Dos Mil Quinientos Años Atrás Más Bien Si Que Había Nos Hablado Dios Había Una Promesa Abraham ¿Qué Dice Romanos Cuatro Dieciséis Dice Por eso Hay Ley Perdón Por eso La promesa Es fe Para que Sea Por gracia A fin De que Sea Firme Para Toda La Descende Para Toda Su Descendencia No Solamente Para La Para La Que Por La Ley Sino También Para 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 Que Es De La Fe De Abraham Él Es Padre De Todos Nosotros Como Está Escrito Te he Puesto Por Padre De Muchas Genaciones Y Lo Que En Adelante Y Lo Que Es Delante Dios A Quien Crey Yo El Cuál Da Vida A Los Muertos Y Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fueran Él Creyó Quien Es Él Abraham Esperanza Contra Esperanza Para Llegar A Ser Padre De Muchas Naciones Conforme A Lo Que Se Le Había Dicho Así Será Tu Descendencia Si Recuerdan Que Dios Le Dijo Allá En Génesis Capítulo 12 Sal De Tu Tierra De Tu Parentela Tata Te Bendecidas Y Su Fe No Se Debilitó Al Considerar Su Cuerpo Que Estaba Ya Como Muerto Pues Siendo Casi De Cien Años O La Esterilidad De La Matriz De Sara Tampoco Dudó Por Incredulidad De La Fe De Dios Sino Que Se Fortaleció Por La Fe Dando Gloria A Dios Plenamente Convencido De Que Era También Poderoso Para Hacer Todo Lo Que Había Prometido Amén Por Eso También Su Fe Le Fue Contada Por Justicia Entonces Aquí Vemos Abraham Y Vemos Abraham Un Ejemplo De Creer Para Ver Yo Le Hago Una Pregunta Dios Le Comprometió Abraham Que Su Descendencia Iba A Ser Como Que La Arena Del Mar Y Como Las Estrellas ¿Usted Sabe Cuántas Estrellas Hay ¿Usted Sabe Cuántas Estrellas Hay Bueno Aquí Hay Una Pero En El Cielo Cuántas Hay Los Científicos No Alcanzan Ni A Contarlas Todavía Todavía No Alcanzan A Contarlas No Alcanzan A Contarlas Dice Como La Arena Del Mar Han Podido Contar Los Granitos De La Arena Hermanos ¿Cuántos Habitantes Hoy Hay En La Tierra Casi Más De Ocho Mil Millones Hoy Pero Cuente Todas Las Generaciones Anteriores Si Somando Las Todas Cuántas Son Miles Y Miles Y Miles De Millones De Personas Abraham Creyó Si Y Aunque No Vio Escúcheme No Vio Toda Su Descendencia El Vio Su Hijo Isaac Y Vio A Los Nietos Los Hijo De Isaac Hasta Cierto Punto Pero Él No Vio A Jerusal A La Nación De Israel Formarse Y No Vio De Ahí Para Adelante Cuántos Andes Cuántas Descendientes Él No Alcanzó A Ver La Descendencia De Su Otro Hijo Con La Criada Con Agar Y Usted Sabe Cuántos Son Hoy En Día Son Miles Y Cuéntelos Desde esa Época Desde hace Cuatro Mil Años Para Acá Cuántos Son Así Que Abraham Dice Dice Que Creyó Le Creyó A Dios Dice Y Dice El Que Resucita Muertos Si Convencido De Tenía Tenía Más o Menos Por Hay Unos Ochenta Y Piola De Años Y Pasaron Como Otros Veinte Y Dice Y Cuando Tuvo Su Hijo Isaac Ya Tenía Casi Cien Hermanos Casi Cien Y Fue Y Aparte De Eso Sara Era Estéril Como Dios De Donde Le Iba Sacar Un Hijo Dios Le dio La Fuerza Dios Le dio La Capacidad Dice Mi Cuerpo Ya Casi Muerto De Cien Ya Cien Cien Casi De Cien Años Y Sara Estéril Pero Abraham Creía Y Creía La Promesa De Hacia Veinte Años Hacia Atrás De Que Si Le Iba Dar Descendencia Le Iba Dar Descendencia Pero Abraham Creía Y Por eso Dice Esperanza Contra Esperanza Porque Nuestro Decir Humano Es Que Mientras Más Pasa El Tiempo Más Difícil Es Si O No Mientras Más Pasa El Tiempo Más Difícil La Situación Más De Pronto La Manos Estamos Enfermando Más Estamos Envejeciendo Más De Pronto Estamos Quedando Sin Recursos Más Nos Estamos Quedando Sin Fuerzas Pero Abraham Abrazó La Esperanza Dice Esperanza Contra Esperanza Y Abraham No Esperó Evidencias Aunque La Embarró Por Ahí Como En El Año Como Diez A Si Diez Años Después De La Promesa Si Dijo Pues Dios Está Como Demorando Mucho Mi Hija Nos Tocó Prestar Una Matriz Mire Que Eso No Es De Ahora Ustedes Han Escuchado Hoy en Día Que Prestan Alquilan Matrices Para Muchas Parejas Tener Hijos Miren 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 No Es Ahora Miren Abraham También Lo Hizo Presto Una Matriz De Agar Ah Y Dios Le Dijo No Es Así No Es Yo No Necesito Ayuda Y Antes Se Ganó Un Problema Si Recuerdan Estudiemos Esos Textos Y Vamos A Ver El Problema En Que Se Metió Abraham Y Hoy En Día Todavía Persiste Hoy Todavía Persiste Ese Problema Así Que Abraham Dios Le Dijo No Abraham Así No Es Así No Es Le Tocó Esperar Otros Diez Años Así Que Abraham Dijo Bueno Si Así No Es Como Dios Dice Que Sea Y Tu Que Esperanza Contra Esperanza Abraham Tuvo Que Levantarse A Creer Aunque Aunque Las Circunstancias Dijeran Lo Contrario Cuáles Eran Las Circunstancias Estaba Pasando El Tiempo Y Estaba Envejeciendo Más Si Y Nada Que Se Le Arreglaba La Matriz A Sara Nada Pero Abraham Tuvo Que Seguir Creyendo Abraham Tuvo Que Aumentar Su Fe Y Aunque Parecía Imposible Si Porque Hoy en Día Imagínese Esa Situación Podríamos Decir Que Eso Es imposible Cierto Una Mujer De Noventa Años Tener Un Hijo Eso Hoy en Día Es Imposible Para En La Época De Abraham También Era Imposible Si Hoy Era Imposible Pues Pareía También No Es Lógico No Es Natural No Es Algo Normal Cierto No Es Algo Normal Pero Como Dios No Se Rige Ni Por La Evidencia Ni Por La Lógica Ni Por El Proceso Si No Por La Fe Cuando Nosotros Le Creemos Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Creer Si Abraham Tenía Claro Que Si Dejaba Sembrar La Semilla De La Fe De La Incredulidad Todo Iba Ser Imposible Por Eso Aún Jesús Nos Dice En Hebreos En Hebreos De Doce Puestos Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La De La Fe Si Y Vemos De Que Dios Se Glorificó Más Adelante Mire Mire Algo Tremendo Sara Tuvo Su Hijo A Los Noventa Años Y Dios Les Dio Fuerza Para Criarlo Y Para Levantarlo Hasta Que Hasta Que Le Buscó Esposa Imagínense Hasta Donde Llegaron Que Hasta Estuvo Tuvieron Fuerzas Hasta Que Les Dio Hasta Que Le Buscó Esposa Y Eso Fue Por Allá Como Cuando Más o Menos Tenía Veinticinco Treinta Años Eso No es Como Ahora Que Tienen Quince Y Ya Están Buscando No Sabía Que Esperar El Proceso Allá Imagínense Las Fuerzas Que Tuvo Que Tener Abraham Y Sara Ahora Parecía Imposible Pero Dios Lo Hizo Amén Por Eso No Podemos Dejar Contagiarnos Con La Duda Con La Incredulidad Abraham Se Fortaleció En La Fe Nosotros Nos Tenemos Que Fortalecer Cada Día Más En La Fe Abraham Glorificó Dios Aun Cuando No Veía El Cumplimiento Hermanos Nosotros Tenemos Que Nosotros Tenemos Que Creer Aunque No Veamos El Cumplimiento Y Glorificamos A Dios Aun Por Lo Que No Ha Venido Pero Que Ya Viene Si Que La Chiva Que Es Pantrocho Días Aunque Ya Llegó Una Parte Y Ustedes Lo Están Viendo Aunque No Lo Ven No Lo Están Viendo Físicamente Pero No Lo Alcanzan Tal Vez A Captar Dentro Dónde Está Y Ya Viene En Camino No Sé Por Qué País Vendrá Pero Ya Viene Físicamente Esperemos De Que Si Lleguen O sea Pero Yo Sé Que Viene Porque Ya Nos Dijeron Que Viene O sea No Es Por Fe No Les Estoy Hablando Por Fe No Estoy Hablando Que Algo Que Ya Viene Es Un Paquete Que Ya Viene Es Físico De Verdad No Es Por Fe Ya Se Materializó Si Pero Ya Viene Ya Lo Verán Si Pero Fue Un Proceso Hermano Eso Fue Un Proceso Si Y Después Les Les Cuento La Historia Lo Único Que Les Digo Es Sigamos Creyendo Que Si Dios Respondió A Nuestras Peticiones Que Ustedes Ya Han Visto Las Dificultades Técnicas Que Hemos Tenido Si Dios Ya Respondió Ya Respondió Ya Solamente Estamos Esperando El Correo No No Más Si Pero Si Dios Ha Dicho Eso Si Milagrosamente Porque Ni Si Quiero Lo Pedimos Solamente Lo Habíamos Pedido A Dios No Más Y Dios Le Puso El Corazón Dios Le Puso En El Corazón A Esa Persona Si Y Ni Si Quieres De Acá Y Ni Si Quiera Nos Ve Por Face Y Ni Si Quiera Nos Con Entonces Mis Queridos Si Mis Queridos Tengamos Fe Para Cosas Grandes Tengamos Fe Que Dios Se Está Glorificando Si Creamos De Que Dios Va Cambiar Muchas Cosas En Nuestras Vidas En La Sociedad Si Aunque A veces Las Estadísticas Nos Dicen Unas Cosas Terribles Pero Creamos De Que Dios Va Usar A Usted A Nosotros A Cada Uno Para Hacer Una Transformación Social Transformación De La Iglesia Transformación Familiar Pero Es Usted Que Tiene Que Creer Yo No Puedo Creer Por Ustedes Mi Esposo Y Yo No Podemos Creer Por Ustedes Yo La Fe No Se Puede Prestar Ni Comprar La Fe Nace De Cada Uno De Nosotros Si Usted Y Yo Lo Decidimos Lo Lo Queremos Hacer Abraham Estaba Convencido Que Dios Hace Posible Lo Imposible Jesús Le Dijo A Marta Y A María Dijo Si Tan Solamente Crey Crey Dan Verán La Gloria De Dios Y La Vieron Vieron A Su Hermano Resucitar Que Era Imposible Humanamente Porque Lleva Cuatro Días De Muerto Y Ya Se Había Reventado Ya Estaba Podrido Porque Dice Muy Claramente Ya Hede Ya Huele A Feo Pero Jesús Lo Quiso Hacer Así Entonces Porque Se Nos Olvida De Que Tenemos Un Dios Que Todo Lo Puede Solamente Dios Espera En Nosotros Que Creamos Que No Seamos Tomasinos Que No Veamos Para Creer Sino Que Creamos Para Ver Si Dios Es Poderoso A Veces Hay Que Creer Esperanza Contra Esperanza Pero Abraham Se Regocijaba En Dios Si Dios Para Dios No Hay Nada Imposible ¿Usted Lo Cree Usted Lo Cree Para Dios No Hay Nada Imposible Todo Es Posible Si Si Nosotros Creemos Pues Dios Se Glorifica Amén Dios Se Glorifica Usted ¿Cuántas Veces Nos Ha Tocado Creer Esperanza Contra Esperanza Dios Le Prometió Abraham Naciones Habrán Lo Vio No Pero Lo Creyó Sus Hijos Lo Vieron No 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 Lo Vieron No Lo Vieron Porque La Mera Nación De Israel Se Vino Formar Años Después Muchos Años Quinientos Años Después Por Allá Ya Como Moisés Imaginen Ni siquiera Era Nación Era El Pueblo Hebreo Pero Todavía No Era Nación ¿Cuántos Años Pasaron? Mil Años Y Aparte De eso En el Año Setenta Después De Cristo O Por Así Más o Menos Por Ahí Más Adelante Aún Esa Misma Nación De Israel Se Disperso Y Perdieron Sus Tierras Pero Más Sin Embargo Yo Creo Que Todavía Creían Que Para Dios Todo Es Posible Y Dios Les Devolvió La Tierra Hace Que Cincuenta Años Me Parece Lo Y Eso Que No Tienen La Tierra Que La Que Deberían De Tener Tienen Es Un Pedacito De Todo Lo Que Deberían De Tener Sin embargo Siguen Siendo Fuertes No Con La Con La Nación Hoy De Israel Establecida Aunque Muchos No Son No Creen En Cristo Otros Si Pero Creen En Dios Todo Poderoso Y Dios Los Ha Librado De Grandes Cosas De Cosas Tremendas Y Nadie Puede Superar Hoy En Día Israel Yo Creo Que Ni Japón Estados Unidos Por eso Más Fácil A Es Aliarse Con Israel Que Ser Enemigo De Israel Porque Creen En La Cobertura De Dios Empezando Que Ellos No Manejan El Sistema El Sistema Los Sistemas Como Se Llaman Computación No Manejan Lo Mismo Que Nosotros Ellos Están Más Avanzados Son Más Avanzados Hermanos En Agricultura Usted Quiere Hacer Un Curso De Agricultura Ojalá Fuera Israel Y Las Tierras De Por Acá Perdiéndose Aquí No Quieren Cultivar O Están Por Allá Desoladas Llenos De Maleza Y En Israel Siembran En El Pleno Desierto Y Saquen Los Mejores Frutos Porque Le Han Creído A Dios También De Que Serán Una Nación Que Fuerte Grande Poderosa Si Que Aún Siembren En Pleno Casi Pleno Desierto Y Lo Vuelven De Una Tierra Infértil La Vuelven Fértil ¿Cómo Hacen? Hay Que Ir A Estudiar Allá Prepararnos Si Que Que Señor Nos Ayude Y Desde Ahora Tenemos Que Prepararnos Porque Se Dice Que En El Futuro Y Tal Vez No Muy Lejano Vamos A Tener Problemas Con La Agricultura De Hambres Así Que Mis Queridos Solamente Creamos Al Señor Porque Muy Claramente Nos Dice Que Nos Abre Las Ventanas De Los Cielos Pero Si Nos Creemos Si Nos Creemos A Sus Promesas Así Que La Palabra Nos Dice Que Hay Dos Clases De Creyentes O Dos Clases De Personas O Dos Grupos Como Usted Quiera Llamar Si Los Creyentes Los Y Los Cristianos Y Los Cristianos Incrédulos Volvemos Otra Vez Que Clase De Cristianos Somos Si Yo Digo Ser Cristiano Hoy En Día No Basta Con Decir Eso Hoy No Basta Con Solo Decir Es Que Yo Creo En Dios Hermanos Con Respeto Les Digo Los Demonios También Creen Y Hasta Tiemblan Así Que Cuando Yo Digo Ser Cristiano Pensémoslo Soy Cristiano Creyente De Verdad Le Creo A Dios Lo Que Dice Su Palabra O Soy Creyente Tomasino O Creyente Increíble Si Por eso Tenemos Que Mirar Para Saber A Donde Vamos Porque Si Usted Dice Ser Creyente Pero No Le Crea Sus Promesas No Crea La Palabra Pues Sencillamente Pues No Se Si Llegar Al Cielo Yo No Sé Si Porque Para Eso Yo Tengo Que Creer Por Eso Aún Me Dice Hebreos Que Es Necesario Para Que Todo Aquel Que Se Acer Que A Él Crea Que Él Existe Crea Que Él Puede Hacer Cualquier Cosa Si Ahora No Simplemente Para Nuestro Beneficio Porque A veces Pedimos Para Nuestro Beneficio Propio No Sino Que Creemos De Que Dios Nos Va A Ayudar Para Que Nosotros También Ayudemos A Otros Amén Porque De ahí Que No Podemos Ser Creyentes Egoístas Cristianos Creyentes Egoístas Porque Si Yo He Creído Pues También Tengo Que Llevar A Que Otros Crean A Lo Que Yo He Creído Y También Se Beneficien De Lo Que Yo Estoy Creyendo Porque Todo Aquel Que Cree Si Aún Me Dice Me Dice Marcos Si Marcos Dieciséis Aún Dice Marcos Dieciséis Dice El que Crea Y Se Bautizado Será Salvo Mas El que No Crea Pues Será Condenado Estas Señales Seguirán A Los Que Creen A Los Que Que O Sea Que Ahora Nosotros No Podemos Pedir La Evidencia Dios Señor Demuéstreme Que Tú Existes No Am Contrario Nosotros Somos Los Que Tenemos Que Mostrar La Evidencia De Que Si Creemos Si O No Porque A Los Papeles A veces Han Cambiado Primero Le Exijo A Dios Señor Si Tú Existes Bendícenme Si Tú Existes Entonces Que Pase Tal Cosa Si Tú Existes Entonces Que Llueva Si Tú No Dios No Tiene Que Demostrar Nada Dice A Los Que Creen En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Tomarán Serpientes En Sus Manos Y Aunque Vean Cosa Mortífera No Les Hará Daño Y Sobre Los Enfermos Podrán Sus Manos Y San Arán Esos Son Algunas Evidencias Si Ahora Yo no voy a ir a coger una serpiente Demostrando que Dios se me va a san De que mire vea como Dios está conmigo No Eso es cuando usted está en la calle Y le sale de repente Si o no No es ir a buscarme un problema Eso es cuando usted va Por Está en alguna parte Y le toca orar por alguien O en su casa le toca orar por alguien Algo Si Yo voy a orar porque yo creo Ahora Dios puede Si sanarlo O puede más tarde sanarlo Pero Yo le creo Esperanza contra esperanza Amén Así que El que crea Los que creen Así que Usted y yo no pidamos evidencia Más bien Demostremos evidencia De nosotros mismos De que nosotros Hemos creído Tenemos que aprender A movernos En la dirección correcta Tomándonos De la mano De Dios Si No permitiendo Que la duda Nos asalte No permitiendo Que la incredulidad Toque a nuestra puerta Toque a nuestra puerta Como la canción De los niños ¿Cierto? Si Si la duda Toca tu corazón Dile No, no, no Cristo vive en mí Y no hay lugar Y no hay lugar Para ti ¿Si? Igual si toca el pecado Si toca la incredulidad Si toca la duda Si toca lo que sea ¿Si? Hermanos Creámosle Si la duda Como dice Dice ahora en romanos Si Aún Declarando Creyendo Lo que no hay Como si fuese Hablando Lo que no existe Como si existiera Amén Amén Y Dios Conforme a su voluntad Pues también nos dará Amén Pero que nuestras oraciones Sean oraciones Hermanos También un poco Digamos Equilibradas Si Equilibradas Porque A veces Bendito Dios A veces somos egoístas Para pedir No Sino que más bien Podamos ser equilibrados Y que si Dios nos bendice También podamos bendecir A otros Amén ¿Usted lo cree? En el nombre de Jesús Oremos En el nombre del Señor Oremos Si usted puede estar de pie Témosle gracias a Dios Y que el Señor sea Obrando nuestras vidas Cada vez más Padre amado Gracias Porque tú has sido bueno Gracias Señor Por tu palabra Ayúdanos Señor Cada día a crecer Oh Dios Renunciamos Señor A toda incredulidad Renunciamos a todo temor Renunciamos Señor A toda duda Oh Dios de la gloria Creemos Señor Creemos Señor Que para ti no hay nada Imposible Oh Dios Perdónanos Porque Si nos asaltan Los pensamientos Pero a veces Permitimos que ese pensamiento Llegue a nuestro corazón Perdónanos Señor Porque muchas veces Hemos dudado Perdónanos Porque muchas veces Hemos Señor Amado Oh Dios Dejarnos llenar De incredulidad Pero hoy Señor Nos levantamos en fe Hoy nos levantamos creyendo Hoy nos levantamos Señor Que mi casa y yo Serviremos a ti Oh Dios de la gloria Que seremos sanos Seremos libres De que nuestras vidas Señor Están recosijadas en ti Que aunque la circunstancia Señor amado Sea contraria Oh Dios Creemos Señor Que tú eres más poderoso Señor amado Creemos que tú abrirás el Jordán Oh Dios Para nosotros Creemos que abrirás el Marroco Para nosotros Creemos Señor Que tú nos librarás Del lazo el cazador Creemos que tú Señor Nos sanarás por tus llagas Por tus heridas Somos sanos Oh Dios de la gloria Creemos Señor amado Que no hay nada imposible Oh Dios de la gloria Creemos que nuestra familia Cambiará Que nosotros cambiaremos Que cada día Nos levantaremos en fe Que cada día Nos levantaremos Señor Para tu gloria Oh amado Rey Que cada día Señor Nos fortaleceremos Señor Con tu poder Creemos Señor Que tú aumentarás Los milagros Porque la fe aumentará Porque la fe aumentará Oh Dios de la gloria Creemos que tú harás Cosas sobrenaturales Que oh Dios amado Lo que iba para mal Ahora se torna para bien En el nombre de Jesús Creemos Señor Que tú obrarás Que tú obrarás Que tú obrarás De una manera Sobrenatural Oh Dios de la gloria Oh Dios Orar por los enfermos Que no temamos Orar por los necesitados Aún creemos Señor Aún creemos Señor Que tú obrarás Que tú obrarás De una manera poderosa Oh Dios de la gloria Oh Dios de la gloria Abre caminos La gloria Al que está Señor Amado En sus órganos En sus órganos internos Oh Dios de la gloria Pon tu mano poderosa Y restaura su cuerpo Sus órganos afectados Su corazón Señor Su mente Restaura Pon paz Coloca paz Señor En su vida En su corazón Señor de la gloria Y sobre cada uno Señor Trae tu sanidad Trae tu restauración Trae tu poder Oh Dios de lo alto Oh Dios de la gloria Oh Dios obra Señor Oh Dios recompensa la fe Oh Dios que han creído Señor Recompensa su fe Oh Dios de la gloria En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Gracias Jesús Recibe toda la alabanza Y toda la gloria Amado Rey En el nombre de Jesús Llévanos Señor en paz Llévanos en seguridad Y que tu presencia Señor Sea con cada uno Aún los que están en línea Señor Visítales en casa Señor Y bendíceles Que tu presencia Este allá Oh Dios de la gloria Gracias Jesús Gracias amado Dios Gracias por esta semana De bendición De poder De milagros De respuestas poderosas Oh Dios de la gloria Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Despedimos de los que están en línea Dios les bendiga Hasta el próximo miércoles En el nombre de Jesús